Música Vengan a bailar conmigo este cha-cha-cha Juntitos que te hará reír, que te hará gozar Bailando, el cha-cha-cha Tiene un ritmo que a todos hace estremecer Y tiene un rico baile Que a todos hace enloquecer, llenos de placer Báilalo, báilalo bien pegadito Gózalo, gózalo bien despacito Mira que lindo se ven los pollitos Bailando, el cha-cha-cha Vengan a bailar conmigo este cha-cha-cha Juntitos que te hará reír, que te hará gozar Bailando, el cha-cha-cha Haceré, haceré mi cha-cha-cha Que vuelo para bailar Cha-cha-cha-cha 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 Haceré, haceré mi cha-cha-cha Qué bueno para bailar Haceré, haceré mi cha-cha-cha-cha Gracias por ver el video